Amada Iglesia, qué gusto saludarles en este tiempo, qué bueno es estar juntos, qué bueno es compartir también este tiempo juntos y qué bueno también es poder abrir esa ventana de oportunidad para sembrar y es importante que tú recuerdes que cada una de tus semillas todo lo que tú estás haciendo, tu diezmo, tu ofrenda, lo que tenemos esta oportunidad en medio aún de este tiempo, en medio de esta transmisión que tú puedas hacerlo está provocando que el reino de Dios avance, está provocando que muchas almas también lleguen a los pies de Cristo entonces yo quiero animarte que en esta hora podamos nosotros empezar de esta manera, sembrando, dando, entregándole al Señor lo que en realidad le pertenece a nuestros diezmos y nuestras ofrendas que van a traer bendición, abundancia y sobreabundancia a nuestras vidas porque cuando caminamos en obediencia créeme las bendiciones van a alcanzarte entonces yo quiero animarte en esta hora prepárate para sembrar, prepárate para dar, prepárate para diezmar prepárate para ofrendar en esta hora a través de tu transferencia en todo lo que está dispuesto para que tú puedas hacer y puedas darlo créeme lo que siento decirte esta es una gran oportunidad que tú tienes para poder sembrar para lo que Dios quiere hacer aún en este año así que prepárate, prepara esa semilla, esa transferencia y por qué no oramos, oremos por esta semilla que abra camino cierra tus ojos y puedes ahí donde estás, Señor amado gracias por esta oportunidad, esta gran oportunidad que tú nos das de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de ti Señor venimos Señor y oramos que no es simplemente una transferencia, no es simplemente un diezmo es una semilla en tus manos y todo lo que está en tus manos prospera todo lo que está en tus manos crece, todo lo que está en tus manos se incrementa y yo te doy gracias en esta hora Padre, depositamos esta semilla, depositamos delante de ti estos diezmos y estas ofrendas y creímos que traen una gran cosecha a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada hogar, a cada persona a cada empresario, a cada persona que está sembrando declaramos que abre un camino de libertad, de bendición, de favor, de gracia, de protección en el nombre de Jesús Señor, mientras sembramos también creemos por la salvación de nuestra nación creemos por lo que tú vas a hacer a favor de nuestro país en esta hora Señor hoy más que nunca sembramos creyendo que conoceremos la verdad y la verdad en este país va a traer libertad a esta nación en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias en este día lo hacemos con gozo, lo hacemos con expectativa creyendo que tú eres incrementando toda esta cosecha que va a llegar a nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús, amén y amén entonces siembra con gozo, siembra con expectativas sabiendo que esta semilla es poderosa en las manos de Dios amada iglesia que gusto poder compartir con ustedes este tiempo en realidad siempre es un privilegio poder llevar la palabra de Dios delante de ustedes, esta palabra que es viva, que es eficaz que va a traer libertad, que va a traer una transformación en nuestras vidas y bueno entremos en la palabra, quiero compartir con ustedes esta palabra que hemos puesto por título es desintoxícate hemos atravesado este tiempo de ayuno y de oración hemos atravesado este tiempo aún de búsqueda del Señor pero no podemos quedarnos ahí es importante entender que el propósito que tuvimos del ayuno el propósito por el cual atravesamos estos 21 días era para desintoxicar nuestro corazón, para desintoxicar nuestra mente para dejar a un lado todo lo que el Señor estoy seguro te ha estado hablando en este tiempo entonces yo quiero que simplemente abras tu corazón y reforzar este tiempo lo que ha sucedido en estos 21 días de ayuno y de oración entonces hablemos de este tema de desintoxicación está de moda muchos de los ayunos alrededor vemos ayunos que se ponen en redes sociales tipos de ayunos que nos ayudan en nuestro cuerpo pero por lo que acabamos de pasar este ayuno que acabamos de tener va a desintoxicar, tiene que provocar una desintoxicación en nuestra alma, en nuestro corazón entonces por eso quiero animarte a que no quede en esos 21 días este tiempo de desintoxicación sino que sea un estilo de vida para ti entremos en materia entonces y quiero poner delante de ti este versículo Proverbios 23.7 Proverbios 23.7 en la Reina Valera dice en la parte A dice porque cuál es el pensamiento en su mente tal es él como el hombre piensa en su mente tal es él es decir que nuestros pensamientos vienen a ser el origen de lo que somos tus pensamientos son el origen de lo que tú eres tú eres la suma de tus pensamientos todo en tu vida empieza en realidad con un pensamiento de hecho Dios te pensó y te creó y Dios habló y vino todo lo que él pensó para cada uno de nosotros nuestros pensamientos determinan nuestra forma de hablar nuestra forma de actuar nuestra forma de creer determinan aún nuestra forma de responder nuestros pensamientos determinan nuestra forma de vivir por eso si quieres cambiar tu vida en este año si quieres cambiar tu vida en este tiempo debes empezar cambiando tus pensamientos debes empezar cambiando tu manera de pensar y es importante que entendamos Y cuán clave es desintoxicar nuestra mente y guardarla y cuidarla en este tiempo Porque es imposible tener una vida positiva con pensamientos negativos Es imposible tener una vida de victoria con pensamientos de derrota Y yo quiero animarte que tú y yo seamos intencionales en renovar los pensamientos que nosotros tenemos En ver en realidad qué está sucediendo en nuestros pensamientos Entonces yo quiero hablarte de tres pasos simples que van a desintoxicar tu mente Que van a desintoxicar tus pensamientos Quiero hablar de tres pasos muy simples y creo que van a ser herramientas Que van a ayudarte a que durante este año también cuando vengan pensamientos tóxicos a tu mente Cuando vengan pensamientos equivocados a tu mente Tú puedas y sepas qué hacer de tal manera que puedas caminar en victoria Y no sólo hoy desintoxicarte sino que hoy a partir de esa desintoxicación Puedas caminar también libre de todas esas toxinas espirituales Toxinas mentales que quieren invadir tu mente Que quieren llenar tus pensamientos de cosas que son equivocadas Porque recuerda lo que tú piensas es lo que tú eres Tú eres la suma de tus pensamientos Entonces cómo desintoxicar nuestra mente Qué hacer cuando nos invade todos estos pensamientos Número uno, reconocer Número uno, aprende a reconocer Debes identificar los pensamientos que son tóxicos en tu vida Debes entender que si esto te está causando daño Tenemos que aprender a discernir este tipo de pensamientos ¿Por qué? Porque tú no puedes derrotar nada que no puedas identificar Tú no puedes derrotar nada que no puedas identificar en tu vida Tú tienes que aprender a derrotar a tus enemigos Pero primero para derrotarlos tienes que identificar a tus enemigos Y el enemigo va a poner pensamientos en tu mente Que van a traer depresión, que van a traer tristeza Que van a traer menosprecio, que van a traer ira Que van a traer lucha, contiende, en fin Entonces tienes que saber identificar esos pensamientos Que no traen paz, que no traen libertad, que no traen gozo Que en realidad están siendo un estorbo y poniendo límites a tu vida Tienes que aprender a reconocer esa clase de pensamientos Que están envenenándote, destruyendo tu matrimonio Restruyendo tus relaciones, destruyendo aún tu entorno Destruyendo aún las cosas que están sucediendo en tu empresa En tu trabajo, en tu economía, en fin Y como podemos darnos cuenta es porque cuando vienen estos pensamientos Y albergan en nuestro corazón Empiezas tú a hablarlos Y de la abundancia del corazón habla tu boca Entonces quieres saber que estás pensando en tu corazón Escúchate hablar Escúchate hablar lo que estás diciendo de tu familia Escúchate hablar lo que estás diciendo de ti mismo De tu economía, de tu entorno De tu país, de tus hijos, de tu pareja Es importante discernir eso Entonces es un pensamiento de fracaso el que estás teniendo Son pensamientos limitados que estás teniendo Son pensamientos que traen derrotas Son pensamientos que te están trayendo cargas Son pensamientos de inferioridad O aún de insatisfacción de tu vida Diciérnalos Tienes que reconocer qué tipo de pensamientos Son pensamientos que te victimizan a ti Son pensamientos que te llevan a estar aún en contra de todo lo demás Y empiezas inclusive a ser un poco dramático en las cosas Alrededor de tu vida, en tus palabras, en tu accionar Recuerda que tú no eres eso Tú no eres una víctima de una situación Tú no eres víctima ni siquiera Tú eres un victorioso en este tiempo Y tenemos que renovar nuestra mente Entonces no te quedes en pensamientos de condenación No te quedes en pensamientos de frustración Reconócelos en este tiempo Reconoce inclusive la fuente de lo que estás De dónde está viniendo Esos pensamientos que están aún poniendo carga en tu corazón ¿Será que es la fuente, la música que estás escuchando? ¿Qué tipo de música estás escuchando en tu entorno? En tu trabajo, en tu auto, donde estás ¿Cuál es tu playlist que tú tienes? Tu celular, en fin ¿Qué tipo de música estás teniendo? Porque esa es una fuente que te está invadiendo Y va a estar llenando tu mente De ese tipo de pensamientos ¿Qué no son los correctos? ¿Cómo son tus conversaciones? Otra fuente son tus amistades Otra fuente son series, películas Lo que estás alrededor viendo también Entonces ten mucho cuidado Y mira bien ¿Cuáles son las fuentes también Que te están trayendo este tipo de pensamientos? ¿Por qué? Porque hoy estás viviendo Lo que has estado pensando ayer Hoy estás viviendo Lo que estás escuchando ayer Tú estás viviendo hoy Lo que estás conversando también Estuviste conversando ayer Tú estás albergando en tu corazón Y en tu mente Lo que estás mirando Y lo que has venido mirando En este tiempo Entonces mira las fuentes Es importante reconocer Las fuentes que tienes también Que están invadiendo tus pensamientos Es importante reconocer Esa clase de pensamientos ¿Traen paz? ¿O traen angustia? ¿Traen afán? ¿O traen dirección? ¿Qué es lo que traen confusión? Ese tipo de pensamientos Tú reconocelos Son del enemigo Son tuyos Son los del Señor Es importante reconocer Este tipo de pensamientos Ahora Una vez que reconoces Esos pensamientos Número dos Tienes que rechazarlos Tienes que aprender A rechazarlos Es importante Que tú puedas tener Ese ejercicio De rechazar Esos pensamientos Mira lo que dice Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículo 4 y 5 Dice aquí Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Pablo estaba diciendo Aquí que Es la destrucción De fortalezas Es la destrucción De prisiones Aquí Versículo 5 dice Destruimos los argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Entonces debemos Nosotros entender Que nuestras armas No son carnales Son espirituales Y debemos entrar En ese ambiente espiritual Tomando nuestras armas ¿Para qué? Para destruir Esta prisión De engaño Esta prisión Que está ahí Aún Limitándonos Alrededor ¿Y cómo? Dice aquí Llevando cautivo Cautivo Es interesante Entender Pero cautivo Significa Llevar prisionero A una persona A punta de espada A punta de espada Entonces debemos Aprender a llevar Y derrotar Estas mentiras Llevando cautivo Estas mentiras ¿Cómo dice a punta de espada? Es interesante esto Porque tenemos Que nosotros Apuntar con espada De la palabra De Dios La espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Lleva cautivo Cada mentira Y recházala Con la verdad De la palabra De Dios Recházala Con la verdad De la palabra De Dios Esto es importante Que entendamos De nuestro corazón No puedes tú Estar ahí Con cualquier tipo De cosas O un tipo De pensamiento Positivo Solamente No, no, no No es con La palabra De Dios Usa esta herramienta Que es Que es poderosa Para que tú Puedas llevar Cautivo Me explico Y esto es importante Porque para cada Mentira del diablo Escucha esto Para cada mentira Del diablo Hay una verdad De Dios Para cada problema En la vida Hay una promesa De Dios Para ti Para mí Repito Para cada Mentira del diablo Hay una verdad De Dios Para ti Para cada problema Que tengas que enfrentar También hay una promesa De parte de Dios Para ti Entonces Llevemos cautivo Con la palabra De Dios Con las promesas De Dios Con las verdades Que está en la palabra De Dios Que van a ayudarnos A derribar Las mentiras Y a solucionar Los problemas Recibe la verdad Recibe las promesas De Dios Equípate con la palabra De Dios Usa esta herramienta Para que tú puedas Usar esta espada Y poder cortar Las mentiras Y poder Solucionar Los problemas Y Dios Va a ayudarte A ser una persona Que camine en victoria Entonces Reconócelo Recházalo Rechaza esas mentiras Que el enemigo A veces pone en nosotros Mentiras como Ay es que nadie me ama Es una mentira Y el enemigo Quiere invadirnos Con esas mentiras Juan 3 16 dice Pues Dios nos amó Dios amó Tanto al mundo Que dio a su único Hijo Dios te amó De tal manera A ti y a mí Nos amó De tal manera Que Dios No envió ángeles No envió Un arcángel Envió a su propio hijo Para demostrarte Cuán importante tú eres Pensamientos Que el enemigo Pone en nuestras mentes Como es que yo No sirvo para nada Yo no soy nada Es que Caminé en derrota Aquí no me sale Este trabajo No puedo terminar Mis estudios No puedo terminar Mi carrera En fin muchas cosas Yo no sirvo para nada Mira lo que dice La Biblia En Efesios capítulo 2 Versículo 10 Dice porque somos La obra maestra De Dios Imagínate Tú eres la obra Maestra de Dios Tú no es que no eres Nada Eres la obra Maestra de Dios Él nos creó De nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos Las cosas buenas Que preparó para nosotros Tiempo atrás Eres la obra maestra Eres la obra Más valiosa Que viene de Dios Y cualquier autor De alguna obra Siempre va a lucir Su obra maestra Y eso es lo que Dios Hace contigo y conmigo Tú eres su obra maestra Quita esa mentira De que no eres nada Otra mentira Que el enemigo Pone en nosotros Es que yo no puedo Es que yo no puedo Yo en realidad Esto yo no puedo Ser un buen padre Yo no puedo ser Un buen hijo Yo no puedo ser Un buen empresario Yo no puedo Emprender Mentira El enemigo Quiere poner Esos pensamientos En tu vida Porque la Biblia Dice en Filipeses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y todo significa Todo Tú puedes hacerlo Tú puedes lograrlo Si estás en Cristo Jesús Nosotros podemos hacerlo Amén Entonces debemos Aprender a rechazar Esas mentiras Acuérdate Que para cada mentira Del enemigo Hay una verdad De Dios Para cada problema Hay una promesa Que Dios tiene Para nosotros Y hay mentiras Como Ah es que yo No sé que vaya a pasar Este año No tengo futuro Y vivo Y vivo como quiero Y vivo Bueno Lo que Lo que venga No, no Déjame decirte algo La palabra de Dios Dice en Jeremías 29.11 Pues yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el Señor Y escucha Iglesia Escucha Comunidad de fe Escucha Tu hombre Mujer Jóvenes Dice Yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el Señor Son planes Para lo bueno Y no para lo malo Para darles Un futuro Y una esperanza Hoy yo quiero Recordarte Tú tienes Un futuro Y tienes Una esperanza Tienes un futuro Prometedor De parte de Dios Para este año Y una esperanza Ha sido dicho Que este es el año Nuestro pastor Nos ha dicho De parte de Dios Este es un año De grandes avances De grandes bendiciones Aunque enfrentemos Grandes desafíos Tú vas a alcanzar Las promesas de Dios Solo párate firme Si hay futuro En Cristo Jesús Si hay futuro En el Señor Tenemos esa gran promesa De que estamos con Él Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros En este año? Amén Entonces pueden escribir Un amén ahí Y es importante Que nosotros tengamos Esas promesas En nuestras vidas Para enfrentar Cualquier problema Aquí en la vida Entonces Tómate De las promesas De Dios Recházalas Recházalas En este tiempo Entonces Hemos entendido Que debemos reconocer Debemos rechazarlas Y ahora debemos Número tres Reemplazarlas Debemos reemplazarlas No es suficiente Reconocer No es suficiente Rechazarlas Ahora tenemos Que reemplazarlas Debemos reemplazarlas Con la verdad de Dios Debemos reemplazarlas Con las promesas de Dios Debemos reemplazarlas Con la palabra de Dios Entonces por eso Es importante Que nosotros Dejemos El analfabetismo Espiritual El analfabetismo De la palabra de Dios Tú tienes que sumergirte En la palabra de Dios Que va a renovar Tu mente Mira lo que dice Filipenses 4 Versículo 8 Dice Y ahora amados hermanos Una cosa más Para terminar Dice Concéntrense Que palabra más poderosa Concéntrense En todo lo que es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Todo lo admirable Dice Piensen en cosas Excelentes Y dignas de alabanza Eso es lo que debes Tú invadir Debes dejar Que el Señor Invade en tu mente Para que baje A tu corazón ¿De qué cosas? Concéntrense En todo lo verdadero Las verdades De la palabra La verdad De quien es Cristo De todo lo honorable Debes aprender A llevar tus pensamientos A todo lo justo A todo lo puro A todo lo amable A todo lo bello Todo lo admirable Es decir Pon tus pensamientos Conforme a la palabra De Dios Piensa en las cosas Excelentes Y dignas De alabanza Ese debe ser La clase de pensamientos Porque Si tú empiezas A caminar Con pensamientos De excelencia El fruto de eso Será un trabajo Excelente El fruto de eso Será una empresa Excelente El fruto de eso Será una vida Excelente No perfecta Pero si puede ser Excelente Porque tus pensamientos Son excelentes Y esto es importante Que nosotros Aprendamos a educar Nuestro corazón Nuestros pensamientos A ser intencionales En buscar La palabra de Dios Para que nuestra mente Sea renovada Romanos 12 2 dice Que no debemos Conformarnos A la moda De este siglo A lo que puede decirse En esta hora Sino que debemos Ser transformados Por medio De la renovación De nuestra mente Salvación Empieza en el corazón Pero transformación Empieza en tu mente Entonces Sé transformado A través de qué De la palabra de Dios ¿Para qué? Para que puedas Comprobar La buena Agradable Y perfecta Voluntad De Dios En tu vida Entonces Es importante Que no solamente Haya salvación En tu corazón Sino que es importante Que haya una Desintoxicación De tu mente Y cada uno De nosotros Debemos Llegar a ese punto A donde tu mente Sea transformada Por eso En esta hora A pesar de que Hayas pasado Estos 21 días De ayuno Y oración Mira Amigos Familia Querida Querida iglesia Desintoxica Tu mente Lleva cautivos Esos pensamientos Reconócelos Recházalos Pero también Reemplázalos Ok Por lo tanto Es importante Entender esto Que nuestros Pensamientos Interiores Van a marcar El rumbo De nuestra Vida exterior Nuestros Pensamientos Interiores Van a marcar El rumbo De nuestra Vida exterior Tus pensamientos Son carreteras En tu interior Para trazar Tu vida Y tus caminos En el exterior Tú vas a caminar En función De tus pensamientos En función De lo que tú Estás decidiendo Pensar Es importante Que tú Desintoxiques Tu mente Tú no vas a seguir Los caminos Que hay en la vida Vas a seguir Los caminos Que hay en tu mente Por eso Renueva tu mente En esta hora Ahora mismo Que estamos Todavía iniciando Este año Renueva tu mente Y empieza A poner Tus caminos Tus pies En este camino Conforme a la palabra De Dios Por eso Si quieres cambiar La dirección De tu vida La dirección De tu matrimonio La dirección De tus relaciones La dirección De tu liderazgo Si quieres cambiar La dirección Aún de tu futuro De tus estudios La clave está En cambiar El enfoque De tus pensamientos Empieza a cambiar El enfoque De tus pensamientos Desintoxica Tu mente Rechaza Y reemplázalos Esto es importante Entender en este día Reconocer Rechazar Rechazar No es suficiente Ahora tienes que Reemplazarlos Porque tú eres El fruto De tus pensamientos Entonces Reemplázalos En este tiempo Reemplázalos En esta hora No solo hay que sacar Los pensamientos De fracaso Sino también poner Pensamientos De victoria Entonces no basta Con dejar de caminar Por una carretera Antigua En tu mente Hoy es importante Que debes empezar A fabricar Una nueva carretera Dentro de ti Dentro de tus pensamientos Y que no sea Fruto de casualidades Sea fruto Intencional De buscar La palabra De Dios ¿Por qué? Porque pensamientos De victoria Te van a llevar A la victoria Pensamientos De bendición Te van a llevar A la bendición Pensamientos De salud Te van a llevar Al lugar De salud También Entonces Es importante Lo que estás pensando Desintoxica Tu mente Lo contrario De esto Claro Van a llevarte A la derrota Van a llevarte A maldiciones Van a llevarte A enfermedades Van a llevarte A lugares Que tú No quisieras Vivirlos O tal vez Ya estás ahí Pero puedes salir De ahí Como renovando Tu mente En esta hora Por eso Transforma Tu mente Iglesia Renueva Tus pensamientos Recházalos Y renuévalos Después de reconocerlos Recházalos Y después de eso Reemplázalos Con la palabra De Dios Reemplázalos Con lo que Dios Quiere Lo que Dios Te está diciendo Quien tú eres Reemplázalos Con lo que Los planes Que Él tiene Para tu futuro Renueva tu mente En esta hora Y yo quiero animarte En realidad Que tan sencillo Como esto Tú puedas Aplicarlo En tu vida Tú puedas Vivirlo Cada día Hasta que sea Un ejercicio Hasta que sea Un ejercicio Mira aún Cuando estamos Con los niños Pequeños Les hablamos De estos pensamientos Que el enemigo Quiere poner Aprende a reconocer Estos pensamientos Aprende a rechazarlos Y aprende a reemplazarlos Con la palabra Como jóvenes Somos tentados A muchas cosas Como solteros Somos tentados Principalmente En esta área sexual Rechaza Esos pensamientos Después de reconocerlos Sabemos que no va Conforme a la palabra Recházalos Y reemplázalos Con la palabra De Dios Como padres Como pareja No caigamos En la ira En la lucha En la contienda Aún en desórdenes Sexuales Reconoce Esos pensamientos Recházalos Y reemplázalos Con la palabra De Dios Todo converge A eso A la palabra De Dios Todo converge A eso Entonces a medida Que la palabra De Dios Venga a tu corazón Va a traer Limpieza a tu mente Va a traer Limpieza a tu corazón Va a renovar Tus pensamientos Y si renueva Tus pensamientos Va a renovar Tu vida Si renueva Tus pensamientos Va a renovar Tu accionar Si renueva Tus pensamientos Va a renovar Tu manera De responder Y créeme El ambiente Va a cambiar Entonces está en ti La responsabilidad Está en ti Y en mí En que nosotros Corramos a la palabra De Dios Para que cuando vengan Esos pensamientos Y tiempos de tristeza Cuando vengan Esos pensamientos Y tiempos difíciles Que les atravesamos Tú y yo sabemos Las cosas que tenemos Que estamos atravesando En este tiempo Personales Ministeriales Emocionales A nivel de nación Que tipo de pensamientos Quieres tener Cómo quieres enfrentar Lo que estamos enfrentando En este tiempo Renueva tu mente Desintoxica Tu mente En esta hora Cierra tus ojos Espíritu Santo Espíritu Santo Yo oro una convicción En cada uno De mis hermanos Que están escuchando Esta palabra Yo oro una convicción En nuestra mente En nuestro corazón Para poder correr A ti en esta hora Y que estas herramientas Sean Señor Tan fuertes En nuestras vidas De tal manera Que podamos Reconocer Rechazar Y reemplazar Con tu palabra Señor Para poder caminar Señor Con una mente Renovada Con una mente Desintoxicada En el nombre De Jesús Que esas toxinas Espirituales De temor De engaño De duda De ira De lucha De contienda Sean Señor Retiradas De nosotros En esta hora En el nombre En el nombre De Jesús Y te damos Gracias Por tu fidelidad Te damos Gracias Por tu amor Invádenos Con tu presencia Invádenos Con tus promesas Invádenos Con tu palabra Invádenos Señor Con todos Los buenos Pensamientos Que tú tienes De nosotros En el nombre De Jesús Señor Yo oro Padre Aún para aquellos Que han estado Luchando Señor Entre la vida Y la muerte Aquellos Que aún Han intentado Un suicidio En este tiempo Yo te pido Señor Ministrales Muéstrales Cuán importantes Son cada uno De ellos Y te doy Gracias Por tu sanidad Y tu restauración En esta hora En el nombre Precioso De Jesús Gracias Señor Amén Y amén Yo oro Que el Señor Sea Trayendo A tu corazón Estas verdades Y que cada día Tú puedas Tener esta nueva Hambre Y sed Por la palabra De Dios Para que tu mente Sea renovada Pero todo Todo esto Empieza Con una gran Decisión Que es Aceptar a Jesús En el corazón Y ahora Yo quiero animarte Que si tal vez Te has alejado De Jesús Te has alejado De su presencia Es más No estás seguro De tu salvación No estás seguro Si hoy es tu último día A donde te vas O al cielo O al infierno Porque solo hay Dos lugares Amigos Solo hay dos lugares Y dos Dos lugares Que son tu destino Eterno Que hoy Tú puedes decidirlo Hoy Ya no vas Cuando uno muere Y parte de esta tierra Ya es demasiado tarde Y hoy Yo quiero Que cada uno De nosotros Nos aseguremos De nuestra salvación Si tú no estás seguro De tu salvación Quiero que repitas Conmigo esta oración Por favor Di conmigo En voz alta Señor Jesús Yo reconozco Que te necesito Te pido perdón Por todos mis pecados Te pido Señor Jesús Que entres en mi vida Porque yo creo Que fuiste a la cruz Que derramaste tu sangre Para limpiarme De todo pecado Señor Jesús Entra en mi vida Entra en mi corazón Yo te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Y declaro Que tengo una nueva oportunidad Para vivir a tu manera Y yo también declaro Que soy tu hijo Perdonado Y tú eres mi Padre Desde este día Y para siempre En el nombre de Jesús Gracias Señor Te amo Y decido servirte Y decido seguirte En el nombre de Jesús Amén Y amén Si tú hiciste esta oración Por primera vez Nos encantaría Conocerte Por favor Haznos llegar Tus datos Escríbenos Ahí donde estás Tus datos Simplemente pon Y hice esta oración Por primera vez Necesito que me llame Pon tus datos Tu teléfono Y vamos a contactarnos Contigo Ok Queremos que formes Parte de esta familia Y gracias iglesia Por este tiempo Por disponer Tu corazón Y tu tiempo Y tu mente Para que la palabra De Dios Entre en tu vida Entre en tu corazón Vamos a vivir Vamos a vivir Una vida Transformada Porque Dios Está transformando Nuestros pensamientos Que el Señor Les bendiga Un abrazo gigante De no ¡Gracias!